La presidenta electa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, solicitó a sus contrincantes a tener civilidad política y aceptar la decisión que la mayoría de la población tomó durante la jornada electoral del 1 de julio. Cuestionó que a pesar de que se trató de un ejercicio verdaderamente democrático, el candidato panista continúa tratando de engañar a la población, autoproclamándose ganador y generando un clima de desestabilización social. En primer lugar para decir que no estoy queriendo sorprender a nadie, que los resultados ahorita me dan la ventaja, no la deseada y no la tuviese querido, pero me dan la ventaja. Y en los procesos democráticos se gana o se pierde a veces por un poco y por lo tanto hay que ser respetuosos. Eso es lo que marca las diferencias en la democracia. La democracia es saber ganar, pero también saber perder las cuentas que se tenían el día de ayer, donde me favorece. Les vamos a dar una copia para que no tengan ningún problema y no puedan copiar los resultados. Pero ahorita es una copia simple, pero obviamente que esta emana de una copia, de un original que el día de ayer, no sé, 3 de la mañana, algo así, terminaban de hacer este copio. Su servidora tuvo 50.746 votos, el PAN 48.423 votos, el PRD 33.326 y así sucesivamente. A la conferencia de prensa convocada por la presidenta y miembros del cabildo electo, acudió el candidato del Partido del Trabajo, Víctor López Hernández, quien públicamente reconoció el triunfo de la representante priista y se sumó al llamado a aceptar el resultado de los comicios. Marisela Serrano exhortó a las autoridades electorales a garantizar la estabilidad social en el municipio y a la ciudadanía a no dejarse engañar por quien solo busca preservarse en el poder a costa de lo que sea. Invitaría, invitaría a las autoridades electorales, pero sobre todo a las autoridades políticas del Estado de México a que metan orden en Iztapaluca y a que no se vicie este proceso que hasta hoy ha estado, insisto, con sus salpicones, con sus incidentes, pero lo fundamental llegó a feliz término. ¡Gracias!